¡CALIDAD COMPROBADA! ¡J.I.M. PRODUCCIONES! ¡LOS ESPECIALISTAS! ¡Y UNI.M. PRODUCCIONES! ¡LA INDUSTRIA MUSICAL! ¡CON LA MASCHELERA! Si tú puedes, si tú soplas, si tú jalas, sígueme, sígueme, aquí me tienes. ¡Adiós Cabero! Esta cerveza que yo como, salud, salud, se me sube a la cabeza. Esa cerveza que yo como, salud, salud, se me sube a la cabeza. Poco a poquito, poquito a poquito, siento que estoy más borracha. Poco a poquito, poquito a poquito, siento que estoy más borracha. Esa cerveza que yo tomo, se me sube a la cabeza, poquito a poco, siento que estoy más borracha. Para todas las solteras del Perú y el mundo entero, y sin fecha de vencimiento, así como yo. ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Cheleros, arriba! ¡Cheleras, arriba! Esta cerveza que yo como, salud, salud, se me sube a la cabeza. Esa cerveza que yo como, salud, 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 se me sube a la cabeza. Poco a poquito, poquito a poquito, siento que estoy más borracha. Poco a poquito, poquito a poquito, siento que estoy más borracha. Tomando dos cervecitas, siempre me acuerdo de ti. Tomando muchas cervezas, de ti me olvidaré. Tomando dos cervecitas, siempre me acuerdo de ti. Tomando muchas cervezas, de ti me olvidaré. Saca tu plata, compra tu chela, y si no tienes, me presto, para que no quedes mal, compadre. No hay fiado. Dos cervecitas, cuatro chelitas, media cajita. Una cajita, y se van armando las torres de cerveza. Salta, conejito, salta, mueve la colita y salta. Y yo me voy a Ancash, al callejón de Conchucos, San Marcos, Juari, y Ameguini. ¡Güey, tú, narra, guapamba! ¡Axón! ¡Lleva, lleva! ¡Quebra, quiebra, chiquita!